Las imágenes muestran aún la destrucción que dejó el huracán Otis en el puerto de Acapulco. Los pedazos de lancha y yates en la zona tradicional o náutica son la evidencia de la fuerza de la naturaleza. César es un joven que lleva años trabajando en la playa. Es operador de la lancha Dinquita. Dijo que hasta la fecha no puede creer lo que pasó en el puerto. Las embarcaciones que se hundieron tenían combustible, aceites, que están emanando aún y están causando contaminación. Para evitar accidentes en el lugar donde hay restos de una embarcación, cerca del club de yates, se colocaron algunas boyas. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.